Debería denunciar esto a lo Matías Prats. Esta información será un escándalo. Entramos en directo en 5, 4, 3... Y pecar en esto de los golpecitos. Como no sea para cantar el tamborilero... Queridos amigos, querido público, comparezco ante vosotros para informaros de una última hora. Ahora, tras muchos años de intensa y grandiosa carrera, he tomado la decisión de... Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Les decía que tras muchos años de intensa y grandiosa carrera, he decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario, sobre los escenarios. ¿Cómo? Pues con una nueva versión de mí mismo. Rafael, 6.0. A este cumpleaños vais a poder asistir todos. Oye, ¿todo esto tengo que hacer? Bueno, pa'lante.